¿Dónde se escucha volar? El concierto de Santa Cecilia volvió a congregar un año más a un numeroso público en la iglesia de San José de Estepona, un clásico que interpreta la agrupación dirigida por Miguel Ángel Sánchez Garrido. La coral Magnum Mysterium fue fundada en el año 1987 y desde entonces ha ido abriéndose a obras, estilos y épocas diversas, profundizando en la música popular y religiosa. En la actualidad esta agrupación es miembro de la Federación Malacitana de Coros y de la Confederación Coral Española. Su director titular es asimismo profesor del Conservatorio Profesional Manuel Carra de Málaga. Tras la Eucaristía celebrada en honor a Santa Cecilia, la coral interpretó ocho temas finalizando con el Ave María de Schubert. S. 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 Bendita eres tú entre todas las mujeres.